¡Suscríbete al canal! Los que siempre ven mis videos, dejan like, comentan y todo eso en serio, muchísimas, pero muchísimas gracias, estoy muy agradecido y vamos a por ese 2022. Bueno, el video se trata sobre este item de por acá y se estará brotando, pero ¿qué tiene este item? Bien, que este item al principio no iba a ser así, ahora mismo les voy a mostrar una foto de cómo iba a ser en principio este item, así es. Iban a ser unos auriculares que para mí estaban mucho mejores que estos de por acá, básicamente parece que tenemos dos galletas flotando en nuestras orejas, la verdad que no me gusta para nada. Pero bueno, básicamente este iba a ser la versión que iba a salir, pero por algo no sabemos por qué salió esta versión, que si no saben cómo conseguirlo hay un video en el canal, se los dejo en la descripción. Y bueno, en este video les voy a enseñar a cómo conseguir lo que vienen siendo esos auriculares con objetos gratis, que es súper, pero que súper fácil. Vamos a empezar. Bueno, primero nos vamos a equipar lo que vienen siendo las orejeras y ahora vamos a buscar lo que vienen siendo los auriculares, porque si vamos a usar auriculares. Y hay bastantes auriculares que nos pueden servir para este truco, como por ejemplo los auriculares que si no estoy mal son de KSI, estos pueden servir y queda bastante bien como pueden ver. Pero también hay más opciones que también están muy buenas, como por ejemplo estos auriculares de por acá que fueron totalmente gratis en su tiempo. Creo que con estos va a quedar muy, pero que muy bien, aparte se parecen a los originales como pueden ver, queda súper, pero que súper bien. Y también estaría con esta versión de por acá chicos, que también eran gratis y yo creo que la mayoría de ustedes lo tienen. No me acuerdo cuándo salieron, pero salieron hace un tiempo ya, ok. Como pueden ver también queda súper, pero que súper bien, así que cualquiera de estos dos auriculares podría servir para hacer estos auriculares bañados. No sé si bañados o quizás cambiados, no sé cómo decirlo. Cómo hacer la versión antigua, ahí está chicos. Así que nada, si ya son un poco más antiguos en Roblox seguramente tengan estos auriculares y si no pueden usar los de KSI que también queda bastante bien. Y como pueden ver así queda dentro de los juegos. Creo que queda muy, pero que muy parecido a los que fueron las versiones antiguas de estos chicos. Así que espero que les haya gustado un montón este video, que pasen un lindo fin de año y nos estamos viendo mañana ya estando en el 2022. Hasta la próxima, chau chau. Chau.